...en el Estadio Azteca y coronarse ante 100.000 espectadores, bueno, esto se lo van a llevar a la turba. Y el reconocimiento ahora para los integrantes del plantel campeón, el mexicano, Sánchez, Flores, Guzmán, Briseño, el capitán, Caballero, Escamilla, Espericueta, Fierro, González, Bueno, Tostado, uno a uno van desfilando y recibiendo la medalla conmemorativa, Gómez, González, Solorio, Guzmán, Cifuentes, Flores, Casillas, Hernández, Gracia y Nicoletti, junto al entrenador Raúl Gutiérrez, los campeones del mundo sub-17, por segunda vez en la historia, México en lo más alto del podio. Y felicitaciones también para la organización de este mundial, fue sensacional el público que asistió en esta final sub-17 entre Uruguay y México, que realmente merecen el logro más grande de todos, porque esto hizo que esta final fuera de la manera que fue, con el entusiasmo, con el apoyo de la gente, y creo que fue el impulso que necesitó México para poder salir victorioso de este partido. No solo eso, sino también un cierto bálsamo para todos los mexicanos, que se está viviendo una época difícil de seguridad, había muchas dudas en cuanto justamente a la seguridad que pudiera tener este mundial, pero todo ha salido de maravilla, ha estado muy bien organizado, muy bien portudiado todo lo largo y ancho del país para llegar a este feliz término, y el momento en que este número 4 va a levantar el trofeo, yo creo que es el suyo de todo futbolista. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas el sueño hecho realidad, de todos los pibes, de todos los chicos que juegan en fútbol, de todos los profesionales, que están los templos, que están en los estadios. Y ahí está Raúl Gutiérrez, quien como futbolista tuvo una carrera brillante, fue campeón con el Atlante, jugó muchos años en el América, fue mundialista en el 94, y siempre tuvo una carrera impachable, un luchador incansable. Y ahí está el momento, ahí está el momento en que levanta el trofeo el capitán Antonio Briseño, el pollo, el trofeo que los hace campeones del mundo a los mexicanos por segunda ocasión, pasando a integrar un grupo de élite, en el que solamente Nigeria, Brasil y Ghana han obtenido más de una Copa del Mundo. Nigeria tiene tres campeonatos en esta categoría, Brasil tiene tres, Ghana tiene dos, y México se suma a estos países con dos títulos. La celebración de los integrantes del plantel mexicano, que vencieron a Uruguay en la final por dos goles contra cero, y ahora pueden decirle al mundo que son los campeones. México en lo más alto del podio, con el trofeo en las manos del capitán, el joven que abrió la cuenta al minuto 31 de la primera parte, luego vendería el gol de Giovanni Casillas sobre el final, para que México gane, México conquiste otra vez la Copa del Mundo Sub-17, para el delirio de los más de 100.000 fanáticos, que abarrotaron este estadio Azteca, y estos jóvenes supieron manejar la presión, cuando siempre se habla, que hoy en día los profesionales no saben jugar con la presión de su público, estos jóvenes sí lo pudieron lograr, más de 100.000 personas en las tribunas, la obligación de ganar, y México cumplió, México ganó, México, el mejor equipo a lo largo del torneo, es el justo campeón de esta Copa del Mundo Sub-17. Felicidades México, merecido, lo habíamos hablado anteriormente, fue un equipo que jugó todos los partidos a muerte, que ha merecido lo que llegó, no solamente a la final, sino ha merecido haber ganado una final. Fue el mejor equipo del torneo, fue el mejor equipo hoy día, y realmente se merece las felicitaciones de todos nosotros. Sí, importante todo el trabajo de lo que está alrededor de estos chicos que vemos aquí celebrando, a esta edad es muy importante también el trabajo mental que se pueda tener con ellos, hay un área de desarrollo personal, de un trabajo mental que a Raúl Gutiérrez le gusta mucho, llevar a cabo tal como lo hizo también Chucho Ramírez en el 2005, con diferentes estrategias, pero reforzando mucho la visualización en que ellos pudieran estar hoy, justamente aquí, esta noche, celebrando en el Estadio Azteca, que a ellos lo tenían visto desde hace mucho tiempo, y en eso enfocó su trabajo mental Raúl Gutiérrez y todos sus colaboradores. Los campeones del mundo que se libran sobre este histórico terreno en el Estadio Azteca, escenario de finales en el 70, de finales en el 86. Y ustedes saben que más adelante, aquí en nuestras cadenas, vamos a disfrutar también de otra Copa del Mundo, Copa del Mundo Sub-20 desde Colombia, cobertura especial en nuestras cadenas, en un verano a todo fútbol, que comenzó con la Copa Oro, que sigue con la Copa América, con el Mundial Femenino, con esta Copa Sub-17, que está arribando a su fin, y en muy poco tiempo comienza la Copa del Mundo Sub-20, desde Colombia, que como no podía ser de otra manera, también tendrá cobertura especial en nuestras cadenas, y en univisiondeportes.com. En nombre de todo el equipo de producción de deportes, Gael La Visión, de mis compañeros en los comentarios, Fernando Clavijo y Félix Fernández, se despide de ustedes, Jorge Otati, en el Estadio Azteca, México, le ganó Uruguay 2 a 0, los esperamos el 20.